El tercero de la foto, la historia de Peter Norman y el gran gesto que lo dejó en la más increíble ruina. Hay una imagen de los Juegos Olímpicos de 1968 en México que se ha vuelto ícono e incluso estatua. Solo que en la estatua falta uno de sus tres protagonistas. No es una crítica ni una denuncia. Creo que el mundo entero eliminó mentalmente de la foto a aquel flaquito pelirrojo que parecía estar deprestado en la icónica escena. Pero antes de contarte esta impactante historia, te recuerdo suscribirte al canal y cliquear la campana. Dale like, comenta y comparte el video para poder seguir creciendo y subiendo nuevo material. Ahora sí, nuestra máquina del tiempo nos lleva juntos al año 1968. Era el convulsionado año de la masacre de Milay en Vietnam, el mayo francés, los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy en Estados Unidos, los tanques rusos acabando con la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco. Apenas unos días después, comenzaron las olimpiadas, precisamente en México, con la sangre de los estudiantes muertos todavía fresca. En la final de los 200 metros llanos, el podio es ocupado por dos atletas negros norteamericanos y un australiano, bastante más bajito y esmirriado que ellos. Los dos negros suben a recibir sus medallas descalzos y con un guante negro cada uno. Y cuando suena el himno norteamericano, bajan sus cabezas y alzan el puño enguantado, haciendo el saludo de los panteras negras, que iban también descalzos, en alusión a sus hermanos de raza de los algodonales de Luisiana, que no tenían derecho a usar calzado. La foto dio la vuelta al mundo. En el reino de la confraternidad ecuménica a través del deporte, hacía su fulminante ingreso la protesta política. Pero está la historia de la foto y del blanquito que aparece en ella de prestado. Es el australiano Peter Norman. Aquella foto, en la que aparecía, causó una gran consternación, pero el mundo entero ignoraba todo sobre Peter Norman, quien por el solo hecho de aparecer en ese podio, sufrió injustamente una serie de sucesos en su vida que, a la larga, acabaron con él. Los velocistas negros Tommy Jett Smith y John Carlos sabían desde principios de 1968 que tenían chances seguras de ganar una medalla. Sus tiempos eran cada vez mejores, no tenían rivales a la vista. El oro estaba entre los dos. También eran miembros de un grupo de atletas que habían creado el OPCR, o Programa Olímpico por los Derechos Civiles, que apoyaba la lucha contra la segregación racial. Ante el desdén del Comité Olímpico, por sus pedidos, decidieron que, al subir al podio, portarían un distintivo de esta organización como protesta. Smith había nacido en Texas. El séptimo, de once hermanos, era hijo de un peón de los algodonales. Carlos era de Harlem, hijo de un zapatero remendón. Ambos tenían en claro por quién corrían. En las rondas preliminares, arrasaron con sus rivales y en la final, también picanon ambos en punta. Carlos a la cabeza y Smith, mordiéndole los talones, hasta que en el sprint de los últimos 50 metros, superó a su colega, y ya estaba alzando los brazos cuando vio por el rabillo del ojo al australianito Norman, que había hecho toda la carrera en sexto lugar, achicando a trancasos la distancia hasta instalarse como una cuña entre ambos. Para entender cabalmente la escena, hay que decir que Norman medía casi 20 centímetros menos que los dos afroamericanos. Cada tranco de ellos era tranco y medio para él. Sin embargo, algo le había pasado desde su llegada a México. No paraba de mejorar sus tiempos. Hasta entonces no alcanzaban a hacer sombra a los de Smith y Carlos, pero ahora estaba ocurriendo lo imposible. Norman hizo los 200 metros en 20.07, una marca que nadie había logrado hasta entonces. Obligó a Jett Smith a dejar la vida en esos últimos metros y convertirse así en el primer atleta en el mundo en bajar la barrera de los 20 segundos, ya que clavó la aguja en 19.86. Carlos quedó en tercer lugar con sus 20.10. En el vestuario, antes de subir al podio, Smith y Carlos encararon a Norman y le avisaron lo que iban a hacer. El australiano venía de una familia de salvos, como lo llamaban en su país, a los voluntarios del Ejército de Salvación. Cuando Smith y Carlos le preguntaron si creía en los derechos civiles y en la igualdad ante Dios, Norman contestó Creo que todo hombre tiene derecho a beber del mismo agua y yo creo en lo que creen ustedes. A continuación señaló el distintivo del OPCR de la lucha por los derechos civiles y preguntó si tenían uno para él. Otro atleta norteamericano le dio el suyo. Smith y Carlos se preguntaban de dónde había salido ese blanquito que pensaba más en lo que estaban por hacer que en su medalla de plata. En el revuelo descubrieron que se les había perdido un par de guantes. Que cada uno use uno sugirió Norman con practicidad. Desde el podio no pudieron apreciar del todo lo que pasaba en las tribunas. El estadio entero quedó en silencio cuando, con los primeros compases del himno norteamericano, Smith y Carlos alzaron su puño enguantado. Ambos fueron desafectados y expulsados de la Villa Olímpica en cuanto bajaron del podio. Al atleta que le dio el distintivo a Norman también lo suspendieron. Apenas volvieron a casa empezaron los problemas. Uno de ellos terminó lavando autos en Texas, el otro cargando bolsas en el puerto de Nueva York. Les escribían insultos en las puertas de sus casas. Cada noche sonaba el teléfono con amenazas anónimas. Debieron pasar más de 10 años hasta que pudieron volver al mundo del atletismo ya como entrenadores y después como portavoces de la igualdad en el deporte. Para Norman fue mucho peor. En Australia las minorías raciales sufrían una forma más silenciosa pero igual de cruel de discriminación. Por ejemplo en el Censo Nacional de 1968 se contaron las ovejas pero no los aborígenes. Expresar apoyo a la equidad racial fue condenarse al ostracismo. No solo se le hizo difícil seguir corriendo tampoco conseguía quien le diera trabajo. Repetidas veces lo invitaron a pedir perdón por el episodio de México pero él se negó sistemáticamente continuó entrenando por las suyas y siguió logrando tiempos superiores a sus rivales. En los cuatro años siguientes batió 13 veces la marca de calificación de los 200 metros para ir a las olimpiadas de Múnich en 1972 pero no lo convocaron al equipo nacional y por primera vez en la historia de los juegos Australia no tuvo sprinter en las finales de 100 y 200 metros. Norman intentó dedicarse al fútbol australiano profesional pero una lesión en el tendón de Aquiles lo puso al borde de perder una pierna por gangrena se hizo adicto a los calmantes que le recetaban luego se hizo alcohólico tiempo después se recuperó y empezó a militar en el sindicalismo y a trabajar en una carnicería y usaba su medalla olímpica para trabar la puerta de su departamento cuando se anunció que Australia organizaría los juegos en el 2000 se ilusionó con que lo incluyeran en los festejos los organizadores de Sydney invitaron a todos los medallistas olímpicos australianos a desfilar el día de la inauguración pero a Norman no solo lo excluyeron del desfile ni siquiera le mandaron entradas para ir al estadio era el mejor velocista de la historia australiana pero no existía incluso en la estatua que se había erigido en el campus de San José California conmemorando aquel podio de México 68 el segundo lugar estaba vacío pero ojo no fue por olvido al australiano en esta ocasión su ausencia en la estatua fue a pedido del propio Peter para que según él cualquiera pudiera ponerse en el lugar que él ocupó al lado de sus compañeros que hicieron el saludo de los derechos civiles Peter Norman murió sin que nadie le pidiera perdón el 9 de octubre de 2006 los jazz exagenarios Smith y Carlos viajaron hasta Melbourne y llevaron el féretro en el funeral la banda que acompañaba el cortejo tocaba carrozas de fuego el sobrino de Norman Matt había hecho un documental sobre su tío no consiguió financiación en su país pero logró terminarlo igual después de colarlo en el circuito de festivales y cosechar media docena de premios el comité olímpico declaró el 9 de octubre día mundial del atletismo recién en 2012 el gobierno australiano se disculpó públicamente por haberlo discriminado habían pasado ya seis años desde la muerte de Peter la marca de 20.07 que Norman logró en México 68 sigue sin ser superada en Australia hasta el día de hoy ningún otro récord en el atletismo mundial ha durado tanto ¿te ha gustado esta historia? te leemos en los comentarios y te esperamos en nuestro próximo video hay mucho más para ver en videoteca no olvides suscribirte y clicar la campana hasta pronto la vida ha cambiado en Australia en los últimos 50 años con la diversidad y la ciencia y la ciencia y la ciencia pero ¿te han cambiado para el mejor? ¿o no todavía no en la confianza y la confianza o nuestro intención para que estén ante los injustices de nuestro mundo a world filled with political scandal war crime corruption are all concerns of a modern world but racism is still at the forefront of common issues raised within society feelings of frustration depression and torment plague our fragmented country and we are continually bombarded with false promises of being free what steps have pushed us into this new error of judgment racism and classification to be perfect to be privileged and to ignore the differences we all share as one race 50 years ago two men representing the United States of America on a world stage stood silently to protest the injustice they felt for their people they stood silent with black glove fists in the air at the 1968 Mexico City Olympics protesting the way they were being treated in their own country what was less known is the story of the man who ran second in that race his name was Peter Norman an Australian who not only support these athletes as his equal but to stand beside them in the same way Peter is a special person to me not only because of his athletic achievements or his stance on human rights issues but because he's also my uncle his stance became my own on his sudden passing in 2006 when I made it my mission to educate a new generation about Peter Norman and bring awareness to those that have the guts and fortitude to stand up against injustice we live our lives for the better we want the best for ourselves and the future generations and we want them to look back at our accomplishments what we don't want is for our children to make the same mistakes we've made we want our children to know better to be better and to feel like they are equal no matter who they are where they're from and what they believe and what makes them human every weekend across our country and in fact all countries we see our brothers sisters mums and dads who enjoy spending time together on those white lines as amateurs or professionals from the small fields and the big fields knowing where those lines are drawn so why can't we draw those same lines in our own lives knowing which ones to cross and which ones not could help overcome our differences and help a new generation of human beings share that common ground whether you are a participant or just watching from the sideline you have the power to change to enhance and to educate those around you by saying what Peter Norman said all those years ago I'll stand with you I'll stand with you when some think the colour of your skin defines your worth I'll stand with you when some don't understand your sexual or religious beliefs I'll stand with you when some don't believe in the same rights for all Accomplishments have no colour no race no religion Accomplishments are made by those who strive who persevere who decide to be better human beings racism has no place in our world it has no place in our towns and cities it has no place in our schools or on our sporting fields and it certainly has no place being taught in the ears and eyes of our children so here's where I'll draw the line I'll stand with you as an equal partner as an equal competitor as an equal observer and as an equal human being those who choose to cross that line I'll stand with you to say enough no more most of us believe in mateship in respect and a fair go what line will you draw on this enormous field and in this game of life Peter, Tommy and John ran the race of their life the human one not the Olympic one I'll stand with you because if I don't this race will never be won and he's going to be lost so what I'll stand with you because if I don't this race can win because I can't nor the Black person about it Gracias.